Muy buenos días, el día de hoy vamos a continuar hablando de los determinantes. A continuación recordaremos qué eran los determinantes. Recuerden que la clase pasada habíamos definido a los determinantes como aquellas palabras que acompañaban al nombre y nos daban una información sobre él. Esas palabras pueden ser él, lo, este, aquellos, tú, otros, perdón, otros, otros, mis, ya, tú, ¿no es cierto?, tú sin tilde, porque tú con tilde es un pronombre, ¿no es cierto? Muy bien, otro, mis, un, esos, que, unos. Por ejemplo, esas palabras, perdón, en determinantes son aquellas que actualizan al sustantivo o nombre, de tal forma que lo van a precisar. Acá tenemos un sustantivo, un arquitecto, aquí teníamos como sustantivos abogatitos. Entonces, esas palabras que vemos aquí van a precisar a los sustantivos de la oración. Esos eran los determinantes, ¿ya te acordaste? Muy bien. También habíamos hablado que los determinantes se clasificaban en artículos, en determinantes demostrativos, en determinantes posesivos, en determinantes numerales e indefinidos. Los artículos eran aquellas palabras que acompañaban al sustantivo e indicaban si se trataba de un ser conocido o desconocido. Los determinantes demostrativos nos indicaban distancia respecto a los seres que intervienen en el diálogo. Los determinantes demostrativos son este, este, aquel, que indica cercanía, distancia media y dejanía. Tenemos los determinantes posesivos que nos indican posesión o pertenencia. Luego tenemos los determinantes numerales que nos van a indicar un número u orden cantidad exacta. Y estos, a su vez, se dividían en cardinales, que son nueve libros, por ejemplo, ordinales, múltiplos, participivos y distributivos. Finalmente, teníamos los determinantes indefinidos que nos indicaban cantidades inexactas, ¿no es cierto? No se nota, no se ve como, perdón, no se conoce la cantidad que nombramos. Muy bien. Entonces, la semana pasada hablamos de los demostrativos posesivos numerales e indefinidos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo es un tipo de palabra sin significado que anuncia la presencia de un sustantivo. Lo podemos definir desde tres puntos de vista. Morfológicamente, el artículo es una palabra variable. ¿Variable por qué? Porque tiene accidentes de género y número, ¿no es cierto? Esos accidentes gramaticales que deben concordar con el nombre sustantivo. Ejemplo, la gallina. Mira, aquí está concordando el género femenino para un sustantivo femenino. Mira, acá el género es masculino para un sustantivo masculino. Aquí también estamos viendo que el número es singular y también vemos que el artículo y el sustantivo se encuentran en singular. Se concuerdan en género y en número. Sintácticamente, el artículo es un modificador directo del sustantivo al que precede. Ojo, no hay artículo sin sustantivo. Tenemos el ejemplo. Un gato pasea por mi techo. En la oración, un gato pasea por mi techo, el sujeto sería un gato. Y aquí vamos a observar que gato es el núcleo del sujeto y un vendría a ser mi modificador directo. Entonces, vamos a ver que se cumple la función de modificador directo. Entonces, recuerda, sintácticamente, el artículo cumple la función de modificador directo. Semánticamente, el artículo no tiene sentido, no tiene un significado pleno. O sea, su significado es vacío. Pero, sin embargo, va a presentar y va a definir al sustantivo. Ejemplo, el gallo. Aquí está presentando y definiendo al sustantivo gallo. Pasamos a ver las formas del artículo. El artículo se presenta en dos formas. Definidos o llamados también artículos determinantes. Indefinidos o llamados artículos indeterminados. Los artículos definidos o determinados hacen referencia a un ser conocido. Por ejemplo, lo bueno se imita. Entonces, acá se está haciendo referencia a un ser conocido. La niña bonita se marchó. Aquí, al decir la niña bonita, estoy haciendo notar que este sustantivo niña es un sustantivo conocido. Debes saber que el artículo neutro lo solo se usa para referirse a conceptos abstractos, como por ejemplo, bueno. Bien, luego tenemos artículo indefinido o indeterminado, que hacen referencia a seres no conocidos. Ejemplo, una niña bonita se marchó. Al decir una niña bonita, ¿cuál será? Pues no la conozco. O sea, ¿a qué nos estaría refiriendo? Muy diferente decir la niña bonita. Cuando yo digo la niña bonita, se sobreentiende que conocemos a esa niña. ¿Sí? Muy bien. Otra forma en la cual se presenta el artículo es la forma contrasta. Vamos a ver que aquí se produce una fusión, una síncopa que se da entre las proposiciones. O sea, una unión de la proposición de y a con el artículo el. De esta manera, mira. A más de resulta al, de más el resulta de. Entonces, a esto, a al y de, se les llama artículos contrastos. Ejemplo, iremos al parque. Mire, está acompañando al sustantivo parque. Regresamos del fin. Está acompañando al sustantivo fin. Entonces, otras formas del artículo son al y de. Aquí tenemos un cuadro resumen. Vamos a recapitular que los artículos son determinantes e indeterminantes. ¿Ya? Los artículos determinantes tenemos masculino, femenino, neutro. Masculino el o, femenino el o, en algunos casos, por ejemplo, a la a da la hacha. Y te voy a explicar por qué el o, tenemos el artículo neutro lo, en cuanto a los determinantes. Los artículos indeterminantes tenemos masculino un uno, femenino una, un uno. Y las contracciones al y de. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver las particularidades del artículo. Veamos, y sabemos nosotros, pero lo volveremos a repetir, que el sustantivo es un sustantivo, perdón, que el artículo es un sustantivador universal. ¿Qué quiere decir? Que cuando el artículo se antepone a otra categoría gramática, automáticamente lo sustantiviza. Aquí tenemos el ejemplo, el cantar me relaja. Mira, cantar, si nos damos cuenta, esta palabra cantar vendría a ser un verbo, pero al haberle colocado el artículo aquí al inicio, anteponiéndole el artículo, automáticamente este verbo cantar cumple la función de un sustantivo. Por eso se dice que el artículo es un sustantivador por excelencia. ¿Sí? El cantar me relaja. Por ejemplo, lo bueno se imita, lo bueno se imita. Bueno, en realidad, tenía un adjetivo, pero al colocar el artículo lo, también, ¿no es cierto? Lo está sustantivitando. A ver, tenemos otra particularidad del artículo. Vemos que la forma neutra lo, convierte en sustantivo abstracto al adjetivo, al pronombre y las preposiciones. Ejemplos, lo hermoso. Aquí, al decir lo hermoso, esta palabra adjetiva ya se ha convertido en un sustantivo. Aquí, tuyo, ya se ha convertido automáticamente en un sustantivo. Mira, lo tuyo. Entonces, lo que me dice, acá esta proposición que me dice, automáticamente también se ha convertido en un sustantivo. Bien, otra particularidad del artículo es que el artículo femenino, él, en el caso de sustantivos femeninos que comiencen, a ver, ¿cómo es eso, profesora? No entiendo. O sea, que en algunas oportunidades él se va a convertir en un artículo femenino. ¿En qué casos? En casos donde el sustantivo va a empezar con una A, sin H, una A con H, tónica. Sí quiere decir que lleva la mayor fuerza de voz al inicio, ¿no es cierto? En este caso se va a cambiar el artículo femenino, el A por E, para evitar la focofonía o sonido desagradable. Yo no puedo decir la águila porque sonaría mal, ¿no? La águila. Entonces, ojo, para no mencionar la águila, digo el águila. Agua es un sustantivo femenino, pero yo no puedo decir la agua. Lo correcto es decir el agua. Entonces, en este caso se está utilizando el artículo él como femenino para evitar la cacofonía. Otro ejemplo, se puede poner el hada. Entonces, en vez de un momentito, ya mira, el hada. Hada es un sustantivo femenino, pero yo no puedo decir la hada porque sonaría feo. Entonces, por eso digo el hada. Haba, que también es un sustantivo femenino, no puedo decir la haba. Para evitar ese sonido desagradable de repetición de cacofonía, digo el aba. En estos casos, entonces, se ha dado cuenta que él está funcionando como un artículo femenino. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los usos correctos del artículo. Veamos que el artículo no se usa, el artículo definido, antes de los nombres de países o ciudades. Es cierto, en los casos siguientes. A ver, no se usa el artículo definido antes de los nombres. Yo no puedo decir el Noruega, digamos, ¿no es cierto? O ciudades, excepto en los siguientes casos. ¿Cuándo puedo utilizar la? A ver, vamos a observar estos casos. Ya está. Mira, entonces, puedo utilizar el artículo cuando el término geográfico está siendo modificado. Por ejemplo, puedo mencionarme, puedo mencionar la España de Cervantes, porque estoy modificando a España, que es el país geográfico, es el término geográfico. Cuando yo digo el París, el París bohemio, aquí estoy modificando a la ciudad, a la ciudad de París. Por eso, acá en este caso, puedo utilizar el artículo de esa manera. ¿Sí? ¿Cuándo más puedo usar el artículo delante de nombres y países? Cuando el término geográfico está modificado, ¿no? Yo me refiero a la Argentina, es todo un misterio. El Japón es infinito. Cuando voy yo a modificar estos términos geográficos, ahí sí se me permite utilizar el o la. Pero, sin embargo, yo no puedo decirme, voy a viajar a la Argentina. Ahí no puedo, así no me puedo referir, porque ahí no estoy modificando al término geográfico. Yo no puedo decirme, voy a ir a Japón, ¿no? De esa forma. Bien. Segunda regla. El artículo permanece en femenino delante del nombre de las letras, aunque esas empiecen por A o H, o H tónicas, ¿no es cierto? O sea, mira, el artículo siempre va a permanecer en femenino cuando se van a mencionar a las letras A o H. Por ejemplo, la A, la H, la Alfa, ¿no es cierto? Aquí no vamos a cambiar el artículo para evitar ningún tipo de cacofomía. Aquí tenemos que entender que cuando se refiere a letras, ahí sí se respeta el femenino. O sea, la A, la no va a cambiar por él, ¿ya? Como lo hemos visto en el caso anterior. Tres. Algunos nombres de países y ciudades llevan obligatoriamente el artículo. Y estos países o ciudades son El Salvador, El Cairo, La Rioja, La Habana, La Coruña. Ellos de antemano en su denominación llevan el artículo. Entonces, aquí no hay problema. Es parte de su nombre. ¿Sí? Aquí no se da esta regla de aquí. Sino aquí en este caso es parte del nombre. Y, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, la número cuatro nos indica que el artículo puede ponerse precediendo nombres de personas o comarcas si se cualifican los mismos. Entonces, yo voy a colocar una cualidad de algún nombre, de alguna persona, de alguna comarca. Puedo utilizar el o la. Ejemplo, El Gran Napoleón. Mira, yo no puedo decir El Juan. No puedo decir La Juana. Yo no puedo decir La María, ¿no es cierto? Pero en este caso se permite cuando voy a cualificar al nombre. Mira, acá no voy a decir El Napoleón. Acá estoy diciendo El Gran Napoleón. Estoy colocando una cualidad. Yo digo El Gran Juan ganó el premio. De repente podría ser, ¿no? Porque yo lo estoy cualificando. La España antigua, por ejemplo. Mira, la España antigua. Y estoy ya poniendo una cualidad a España y esa cualidad es antigua. La Francia moderna. Estoy colocándole una cualidad y esa cualidad es moderna. Solamente en esos casos puedo utilizar el artículo delante de algunos nombres propios. En ningún otro caso. Muy bien, hasta aquí. Ha sido todo por hoy. Pasemos a realizar las actividades.